Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, el año empiezo, febrero, estoy muy feliz. Marzo, un paraguas compro, porque en abril lluvias hay mil. Mayo no me quito el sallo, junio ya hace calor, julio voy de vacaciones, y en agosto siempre hay sol. Septiembre, los libros vuelven. Octubre, el frío llegó. Noviembre se acerca la nieve, y en diciembre el año acabó. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, el año empiezo, febrero, estoy muy feliz. Marzo, un paraguas compro, porque en abril lluvias hay mil. Mayo no me quito el sallo, junio ya hace calor, julio voy de vacaciones, y en agosto siempre hay sol. Enero, febrero, el año acabó. Septiembre, los libros vuelven. Octubre, el frío llegó. Noviembre, se acerca la nieve, y en diciembre el año acabó. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto Septiembre, octubre, noviembre, diciembre Septiembre, octubre, diciembre